¿Qué es el caos en la movilidad? ¿Me puede ayudar a que gane tiempo y tenga una mejor calidad de vida yo sin tener que tener desplazamientos tan altos? Desde luego que sí, las aplicaciones tecnológicas también llegaron para favorecer el mundo de la movilidad en todo tiempo y lugar. Una sin duda que marca la pauta y que allá se ha vuelto muy conocida es Waze. Waze es extraordinaria, yo no era usuario hasta que hace unos pocos meses encuentro que cada vez que salgo de mi casa Waze es una aplicación obligada. ¿Por qué? Porque es una aplicación más basada en una red social, en tiempo real, que me permite a mí identificar rápidamente si una ruta cambió o no, si está cerrada, tiene problemas, tiene restricción y además tiene un ojo alterno que me permite establecer cuáles son las rutas más rápidas y el comportamiento de ese tráfico. Waze sin duda es una ayuda invaluable para poder ganar tiempo. Claro, aquí tenemos que estar en un automóvil particular. Pero, ¿qué pasa si yo voy en un servicio público? Si usted está en Bogotá, seguramente va a tener que bajar una aplicación que es obligatoria. Se llama Mubit. Mubit es una aplicación que permite registrar todo el sistema integrado de transporte público en Bogotá. No solamente el sistema de Transmilenio, sino también los famosos buses azules. Entonces, funciona algo muy similar a Google Maps, donde yo le pongo el destino, donde estoy, la dirección o simplemente una ubicación en el mapa con un clic y le digo cuál es el lugar a donde yo quiero desplazarme. Lugar de origen, lugar de destino. Y en ese lugar, él me va a dar desplazamiento. Me va a decir cuántos metros tengo que caminar, si es a la izquierda, si es a la derecha, qué bus, qué ruta me va a servir. Y lo más importante también, si ese bus viene muy lleno o no, y podría yo esperar al siguiente. También me puede mostrar cuáles son las siguientes rutas, cuáles serían las más rápidas, si hay mucho tráfico o no. Mubit es una aplicación bastante interesante, porque además me permite mostrar dónde son los sitios de recarga, los paraderos más cercanos. Yo creo que es una aplicación obligada para todos los que están en la ciudad. Bueno, ¿y por qué no una aplicación para los ciclistas? Los ciclistas que siempre gozan del ambiente al aire libre. Pues ya hay una aplicación muy interesante, se llama Ride the City o Ride the City. Ride the City tiene una ventaja grande y es que le permite a uno mostrar, en Bogotá especialmente, cuáles son las ciclorrutas más seguras, las mejor, en mejor estado y las ciclorrutas donde puedo yo desplazarme de un lugar a otro para ver si mi origen, mi destino, tiene la posibilidad de que yo me desplace en cicla de forma segura. Ride the City será seguramente una aplicación para usted que le gusta andar en bicicleta. Cualquiera de ellas le puede ayudar, creo que las tres son casi que necesarias en nuestro dispositivo móvil. Bueno, mejorar la calidad de vida también se puede a través de la tecnología. Recuerde, mi nombre es Nelson Cubides Salazar y le invito a que me siga en arroba Nelson Cubides o en mi blog www.nelsoncubides.com Hasta una próxima. Gracias. 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 ¡Gracias!